Informe de laboratorio de la Universidad de Costa Rica destaca que el sector del peaje de Escazú es donde más accidentes se registran de la ruta 27. Metro cuadrado en San José se vende hasta en 4 mil dólares para apartamentos. Barrio Escalante y Mata Redonda tienen los precios más altos. Fiscalía pide 27 años de prisión para madre que habría asesinado a su hijo de 3 años. 253 mil personas se retiraron del mercado laboral. Banco Central reconoce que la recuperación del empleo es lenta. Más de 5 mil personas solicitaron adelanto de la pensión. Muchos pagaron montos millonarios. Hoy venció el plazo. Bienvenidos a N.C. 11, edición nocturna. Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de N.C. 11. Comenzamos con las informaciones. Persisten deterioros superficiales en ruta 27 y problemas de caída de materiales, advierte el ANAME. Las radiales son las que registran mayor desgaste. El informe es contundente. La ruta 27 presenta una condición fuera de los valores estipulados por el contrato. Pero sí, por lo menos esta que está para acá sí está mal. Esta para acá sí está terrible, para qué. Hay que darle mantenimiento, imagino. Por lo menos, sí. ¿Qué es? ¿Que tiene mucho bacho? Es que si usted fuera a ver y se daría cuenta. Ah. Pero está bastante mal. Con respecto al estado general de la ruta, se comprobó que el 67% se encuentra en condición regular y 36% en condición buena. Desde el año 2010, se ha registrado un total de 63 deslizamientos. Uno de los sitios que continúa con inestabilidad es el talud en el kilómetro 38 más 600 metros, dado que ha experimentado varios deslaves. No sé, como que no se ve muy bien, la verdad sí es. Dicen que es esta callecita también. Y si es esta callecita, digamos aquí, por calle Sánchez, es una callecita que está que hasta queda pereza. Eso va a pereza, ese montón de huecos, ese montón de tráiler que no deben de pasar por ahí, siempre pasan. Eso es una barbaridad. En el tema de deterioros superficiales, sigue la tendencia marcada desde la campaña de evaluación anterior, con un aumento en el área de piel de lagarto, bacheo, exudación y desprendimiento de agregado. Al igual que la cantidad de kilómetros con grietas, en comparación con evaluaciones anteriores. Se detecta un aumento importante y significativo de los deterioros superficiales. Se están encontrando mayor presencia de agrietamientos, deformaciones, baches, lo cual es importante que el Consejo Nacional de Concesiones y la concesionaria atiendan prontamente, antes de que estos deterioros lleguen a afectar la circulación de los usuarios sobre este corredor. La carretera presenta condiciones muy deslizantes, sobre todo en el sentido San José Caldera. Y en el sentido Caldera-San José, se encuentra en categoría deslizante. Una situación que no debería estar pasando en una ruta importantísima para el país. El sector del peaje de Escazú es el de mayor accidentabilidad de los últimos siete años en la Ruta 27, según el último informe de la NAME. La zona registra 298 accidentes. El más reciente de los accidentes ocurrió esta mañana en la Ruta 27, cuando un vehículo todoterreno perdió el control y por poco sube la estructura del puente del paso a desnivel en el kilómetro 44. Y es que, según el último estudio de la NAME, la Ruta 27 deja mucho que desear en materia de seguridad vial. Por ejemplo, en esta radial en el Coyol, carece de paso peatonal. Pasar ahí es arriesgar la vida a veces, porque esto, siempre usted ve esto, permanece así. Permanece así, ya no, sí, sí. Pero no hay nadie que le dé paso ni nada, no, allá lo que Dios quiera. Hay que jugártela a uno. Uno hay que jugártela. Ocho son las zonas que presentan más accidentes en la Ruta 27. El punto de la Ruta 27 con mayor cantidad de accidentes viales en los últimos siete años es el peaje de Escazú, con 298 choques en un tramo de 500 metros de dicho sector. Así lo reveló el informe anual de la NAME, donde se identificaron ocho tramos que cuentan con un alto riesgo de accidentes. Mientras que 441 elementos están en mal estado, 94% en condición deficiente y 6% en condición colisionada. Una gran preocupación es la movilidad justamente de usuarios vulnerables debido a poblados que existen a lo largo de la carretera que tienen que acceder principalmente a los servicios de transporte público, acceder a una bahía de autobús, por ejemplo, y no cuentan con las condiciones adecuadas para poder cruzar. El segundo punto con más accidentes viales en el periodo 2016-2022 fue el sector de las cercanías de la radial en el Coyol. Ya se habilitó la atención de usuarios en la nueva sede para aplicación de pruebas prácticas de manejo denominada Ciudad Vial. Se realizarán 245 pruebas al día. Esta es la nueva sede donde se realizarán las pruebas prácticas de manejo denominada Ciudad Vial. Aquí se realizarán 245 pruebas al día contra las 70 que se efectuaban en Paso Ancho. Ahora, todas las personas que hayan matriculado en la sede de San José deben presentarse en las instalaciones de Ciudad Vial, ubicada al costado sur del Parque de la Paz, para aplicar su examen. Ahorita me tomó de sorpresa porque, como la abrieron hoy, pero sí se ve muy amplia y se ve que está bien organizado, tanto al entrar como hasta ahorita que estoy aquí para ingresar a hacer el recorrido interno. No, muy bueno, la verdad, para que ya se agilice el tiempo de espera con las citas prácticas. Desde hace más de 10 meses, tal vez, saqué la cita y hasta ahorita la estoy teniendo. Y la verdad, eso sí me puso un poco nerviosa porque fue inesperado, ¿verdad? Entonces, pero no, esperamos todo salga bien. ¿Cuáles son las diferencias con las que cuenta este plantel? El plantel es más tecnológico. Esto tiene la idea de, con el mismo recurso humano, mejorar los tiempos de atención de los usuarios y darle más confianza a la gente. ¿Por qué? Los evaluadores van a tener bodycamps, hay un circuito de televisión cerrado, entonces tenemos un centro de monitoreo que ustedes ya revisaron, que nos permite verificar si efectivamente la persona que está siendo evaluada cometió o no cometió una falta durante la prueba. Eso creo que es para seguridad y tranquilidad tanto de evaluados como de evaluadores, de que si hay una, digamos, un reclamo, haya evidencia en la cual aportar ese reclamo, ¿verdad? Tenemos una herramienta, ¿verdad?, que es lo que Raxa nos está colaborando, que nos va a permitir en línea de una vez, el evaluador va tomando los datos, se va alimentando el sistema y si la persona ganó su prueba, todo va a estar de una vez en el sistema. En total, se cuenta con aproximadamente 50 cámaras que funcionarán como un respaldo para verificar en caso de dudas en un reclamo, además de 22 evaluadores. Antes, los usuarios tardaban 30 minutos únicamente en el proceso de revisión. Ahora, ese tiempo se redujo y tardarán solo 5 minutos en revisión vehicular, 10 minutos en el plantel y 10 minutos en tránsito real, para un total de 25 minutos. Este jueves comenzó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024-2025, la cual se extenderá por un año hasta el 31 de enero del 2025. 81 funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censos estarán visitando 7,608 viviendas en todo el territorio nacional. Los datos buscan establecer la procedencia y estructura de los ingresos y los tipos de gastos que realizan los hogares costarricenses. Entre los temas que se abordarán en la encuesta se encuentran vivienda y servicios, empleo e ingresos, gasto en bienes y servicios de consumo, así como pagos obligatorios, entre otros. La encuesta no contempla una sola visita y se estarán realizando de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 8 de la noche. El INEC garantiza la seguridad y confidencialidad de la información. Incluye conocer y evidenciar nuevas necesidades y prácticas que podamos tener como consumidores, tal como compras en línea, servicios express, pagos por simple móvil, entre otras formas de comprar. Para recopilar esta información, se requieren realizar varias visitas a los hogares, por lo que le invitamos a abrir sus puertas para atender al personal entrevistador. Son cerca de 80 personas que están debidamente capacitadas y van identificadas con carnet, chaleco, papelería oficial, con la que usted puede verificar su identidad. Por cada litro de gasolina super que usted paga, un 40% corresponde al impuesto único a los combustibles, mientras que por cada litro de gasolina regular, el 38% corresponde al impuesto. Esto quiere decir que de los 690 colones que vale el litro de gasolina super, 273 colones corresponden al impuesto. En el caso del litro de gasolina regular, que tiene un valor de 679 colones, el impuesto es de 261 colones. Según la autoridad reguladora de los servicios públicos, la Arecep, el impuesto es cada vez más cercano al costo de compra. El impuesto único de los combustibles se estableció en la Ley 81.14 del año 2001 y se actualiza de manera trimestral de acuerdo a la inflación registrada. El Ministerio de Hacienda depositará el próximo lunes 22 de enero el pago del salario escolar a 163.205 funcionarios públicos. Según las cifras finales establecidas por la Tesorería Nacional, se procederá al pago de 152.939 millones de colones. Los funcionarios que recibirán el salario escolar laboran en ministerios, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, excepto los diputados. El salario escolar se calcula con los salarios recibidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2023. Una madre admitió durante un juicio que asesinó a su propio hijo de tan solo tres años. El hecho ocurrió en Alajuela el año anterior. La Fiscalía pidió 27 años de prisión contra la sospechosa. Una madre admitió ser responsable de asesinar a su propio hijo de tan solo tres años de edad en Alajuela durante el año anterior. Esto según indicó la Fiscalía Junta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de la Niñez. El relato se llevó a cabo en la sala de juicios número 2 del Tribunal Penal de Alajuela durante este jueves 11 de enero. La experiencia nos ha indicado que efectivamente ha habido un incremento en la violencia en este tipo de conductas. Lo bueno es que contamos con grandes colaboradores en el OIJ. Tenemos el Hospital Nacional de Niños, el Ministerio de Educación Pública, el Patronato Nacional de la Infancia, que nos brindan o alertas al respecto de situaciones. La mujer de apellido Rodríguez Méndez aceptó los cargos acusados en su contra por parte del Ministerio Público tras el delito de homicidio calificado. La Fiscalía solicitó una pena de 27 años de prisión contra la mujer, mientras que el padrastro del menor de edad aún permanece en fuga. Según lo que se estableció en la pieza acusatoria, esta señora en contubernio con su pareja sentimental sometieron a este niño a agresiones constantes, tanto así que de acuerdo con lo que estableció la autopsia médico-legal, el pequeño niño presentó lesiones múltiples entre estas trauma de tórax, fractura de costillas, fractura de clavícula, laceraciones de hígado. El hecho trascendió el 28 de enero del 2023 en el Cerro de Sabanilla en Alajuela. Esa vez el menor sufrió hematomas en todo su cuerpo, tuvo un brazo fracturado y varios dientes quebrados. En el centro médico activaron los protocolos, sin embargo, el menor murió. En este inicio de año la mayoría de los homicidios se concentran en las zonas costeras del país, mientras que en tres provincias se registran menos homicidios que el año pasado. A la fecha comparativamente el país inicia el año con menos homicidios que el mismo periodo del año 2023. Así lo reflejan los datos de esta sección del OIJ con 27 personas ajusticiadas en el 2023 versus los 24 decesos dolosos en este año nuevo. Además, en las zonas costeras del territorio nacional es donde por ahora se concentra la mayor cantidad de homicidios ligados a venganzas, lucha de bandas y delitos conexos al narcotráfico. Por ejemplo, en Limón se despliega un amplio operativo con resultado claro-oscuro, donde varias bandas se declararon a guerra desde hace meses. Sí, estamos haciendo diferentes acciones operativas en los diferentes barrios de acá de tanto sur como norte de Limón con toda la intención de contener y minimizar ese nivel de violencia que se está generando en los últimos días en Limón para poder llevar la tranquilidad de todos los ciudadanos. tenemos una acción constante son las 24 horas que tenemos desplegado equipos de trabajo en todo el territorio acá de lo que es los barrios de Limón centro, norte y sur pero sí enfocamos un poco más esta fuerza en horas tarde, noche y madrugada para poder minimizar por el movimiento que se nos pueda generar en esas horas que es más factible el movimiento de esos grupos. Veamos los siguientes datos Limón está en primer lugar con ocho homicidios misma cantidad que en el 2023 le sigue Punta Arenas que suma un caso más que el año pasado Guanacaste está en tercer lugar con cuatro casos más comparados los dos años la provincia de Alajuela iguala a los casos con dos San José está en quinto lugar con dos casos uno menos que el año 2023 y en el caso de Cartago y de Heredia son las que registran menos cantidad de homicidios en este inicio de año. Solamente en Limón Centro estamos hablando de cuatro grupos fuertes en lo que es la parte ya de de Bribri hay dos grupos también en lucha en lo que es Matina que es contigo igualmente de Limón Centro y cercano a Bribri hay dos grupos fuertes pero hay como cuatro más que están emergiendo en lo que es Guaples hay un grupo fuerte pero hay otro grupo también que está en la zona que de alguna forma le ha hecho la pelea al grupo fuerte de Guaples cuando vamos a Siquirres pues hay otra criminalidad entonces yo darte ese paseo por todas las provincias es grande ¿verdad? Tal y como ocurrió el año pasado la edad promedio de la mayoría de los asesinados se ubica entre los 30 a los 39 años de edad con un total es decir de la mitad de los ajusticiados la mayoría son hombres 253 mil personas se retiraron voluntariamente del mercado laboral en el año 2023 por motivos personales y vejez el Banco Central quiere averiguar cómo hacen estas personas para pagar sus gastos nuestro compañero José Vargas nos acompaña aquí en el set y nos trae esta información muy buena noche Jaime así es Costa Rica atraviesa una paradoja económica y es que mientras una de cada cuatro familias son pobres y la mitad de costarricenses no llega a finales de mes con dinero miles de personas dejan por alguna razón de buscar trabajo vamos a ver a continuación estos datos que nos arroja el INEC esas fueron la cantidad de personas 253 mil las que salieron del mercado laboral en 2023 que significa que salieron del mercado bueno que dejaron de buscar trabajo y a la vez dejaron de estar contratadas en alguna empresa esta cantidad de personas que salieron de la fuerza laboral implicó que la tasa de desempleo se redujera a un histórico 7% que nunca se ha visto en la encuesta continua de empleo del INEC desde que se realiza en el año 2010 al menos es la cifra más baja en 13 años y aclarar que no es por nuevos puestos de trabajo sino principalmente porque hay menos personas demandando trabajo hoy el banco central dio a conocer un informe las razones generales por encima por las cuales la mayoría de gente se retira del mercado laboral uno de estos son los jóvenes entre 15 y 24 años los cuales alegan que por motivos personales entre estos motivos personales está lo que es estudios viajar o otros motivos que no se reflejan específicamente en la encuesta continua luego vemos otros casos en donde argumentan que buscarán trabajo en otro momento que ahorita no es su prioridad y algunos cuantos mencionan obligaciones familiares vamos a ver el segundo grupo etario que registra más salidas del mercado laboral son las personas mayores de 60 años recordemos que la pensión comienza a partir de los 62 65 años para la mayoría entonces hay muchas personas que no se sabe por qué se están saliendo de esta fuerza de trabajo después de los 60 la mayoría lo hace por vejez por razones de su edad y un porcentaje menor por obligaciones familiares también hay un 40% de toda esta población que están entre las edades de 25 años a 50 años a 60 años y no se sabe específicamente cuál es el motivo por el cual están dejando de buscar trabajo en países de Europa y también en Estados Unidos otorgan incentivos a las personas que no trabajan pero en Costa Rica esto no sucede hay miles de personas que abandonan el mercado laboral sin una razón concreta conocida por las entidades públicas el banco central quiere investigar de dónde obtienen los ingresos las personas que abandonan la fuerza de trabajo la situación económica no camina bien en muchos hogares uno trata de salir adelante con lo poquito que le llega pero realmente no alcanza una de cada cuatro familias están en condición de pobreza y la mitad de costarricenses la ve difícil para llegar a finales de mes de acuerdo a un estudio de la empresa índice la paradoja es que hay más personas que abandonan voluntariamente el mercado laboral destacan mujeres y las personas jóvenes corazón yo no tengo el diploma entonces se me hace muy difícil para otro trabajo hasta que llegó primaria secundaria primaria quinto primero terminar la carrera y luego podría buscar algún rete la mayoría se han retirado por motivos personales muy diversos también por vejez y obligaciones familiares según la encuesta del INEC pero analistas económicos agregan otras posibles hipótesis uno piensa que podría haber un aumento de demanda de empleo en actividades ilegales que llaman todo lo que estamos viendo el aumento de violencia ligado con el narcotráfico más gente ligada a ese tipo de negocios que son ilegales y que por lo tanto no salen en ninguna encuesta el Banco Central descarta esta hipótesis hasta en tanto no hayan datos además de que una de las razones que la misma encuesta dice que las personas jóvenes están dando para no participar en el mercado de trabajo son motivos de estudio y viaje y personas pero no solo hay menos gente buscando empleo Rosalvique es el segundo país de la OCDE con menos personas ocupadas trabajando aumenta demasiado la gente fuera del mercado laboral lo que uno se pregunta es de qué está viviendo esa gente el Banco Central afirma que son los más jóvenes y mayores quienes perdieron puestos de empleo en ambos casos la reducción es de un 25% mientras que las personas entre 25 y 55 años mantienen sus puestos de trabajo una de las preguntas que nosotros queremos seguir investigando y queremos generar información es bueno si una persona está decidiendo no participar en el mercado de trabajo cómo es que está financiando cómo es que está cuáles recursos se está obteniendo para poder financiar sus necesidades de consumo la economía destruyó 133 mil puestos de trabajo en 2023 pero el Banco Central sostiene que la mayoría de empleos perdidos eran informales el sector formal creció cerca de un 10% y el informal se contrajo en un 25% también hubo un incremento de empleos de calificación alta mientras que los puestos que requieren menos escolaridad se redujeron el Banco Central concluye que son necesarias reformas estructurales para mejorar la ampliabilidad bueno y los cambios tecnológicos y demográficos así como los patrones migratorios son algunos de los elementos estructurales que presentan retos para la formulación de políticas públicas de acuerdo al Banco Central Jaime continúa con más buenas noches la exdefensora de los habitantes Ofelia Teitelbaum fue condenada a 72 años de cárcel por uso de documentos falsos la pena queda adecuada a 7 años y 6 meses según un tribunal penal de Hacienda además deberá pagar 5 millones de colones por daño social tal y como lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción un tribunal penal de la República impuso una pena de cárcel contra la exdefensora de los habitantes Ofelia Teitelbaum Yoselewicz en un primer juicio se le condenó a 9 años de prisión por 32 delitos de uso de documentos falsos cuando durante varios años presentó su declaración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda la pena bajó pero sigue siendo alta la exdefensora sigue defendiendo su inocencia Mire, yo soy tranquila porque quien nada debe, nada teme ¿verdad? Esto es un enredo y ni modo hay que enfrentar la vida con lo que viene atenderé lo que él diga ¿Cómo escuchó la sentencia de Hacienda luego tranquila? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo se preparó? ¿Qué esperaba exactamente? Bueno, de 9 años pasó a 7 años y 6 meses Bueno, mire le voy a decir claro que yo aspiraba que dijeran que esto no es ni siquiera penal porque esto no es ni siquiera penal esto es un asunto administrativo pero bueno eso ya lo dijo don Adrián Torrialba en algún momento y obviamente ignoraron el tema no importa estamos en esto no es fácil para una persona digamos que ya tiene mi edad ¿verdad? estar pasando por esto y todavía pensar que en la de menos se viene algo más porque ahora dependo de lo que mi abogado diga usted sabe que los abogados a veces dicen ya terminamos aquí y a veces dicen sigamos no vale la pena dejarlo aquí vamos a ver Los jueces se le reprocharon a Taitelbaum en el hecho de que parte de los delitos los cometió siendo defensora de los habitantes y que ocupó otros puestos como viceministra de vivienda y exdiputada de la república gracias a sus amplios atestados académicos de acuerdo al caso Taitelbaum incluyó en sus declaraciones tributarias a una costurera sancarleña de apellido Otárola a quien supuestamente le pagaron unos 32 millones de colones por asesorías y esto bajaría la cantidad de impuestos a pagar imponiendo a Maisha Taitelbaum Joselwich la pena de dos años y seis meses de prisión por cada uno de los 29 delitos de uso de documento falso cuya condena se encuentra firme para un total de 72 años y seis meses de prisión que en aplicación de las reglas del concurso material de delito se adecua a siete años y seis meses de prisión pena que deberá descontar en el centro penal correspondiente conforme a los reglamentos penitenciarios vigentes la fe es la que ya no va a ir a prisión dice eso es lo que por lo menos ella tiene la convicción bueno la fe es lo último que se pierde la esperanza es esa vamos a ver qué pasa a través de de estos recursos que quedan ella defendió mucho su inocencia porque ella dice que ella no cometió ningún delito quien debería estar acá en lugar de ella bueno acordémonos que esto fue un delito compartido o sea hubo una responsabilidad de otras dos personas que están fallecidas hoy y entonces en un juicio que era lo que yo quería un nuevo juicio para demostrar esas responsabilidades porque es que ella firmó esas declaraciones juradas y porque aquí no debió haberse juzgado el hecho de un documento falso sino de un perjurio mientras la condena queda en firme la exfuncionaria pública no puede salir del país y debe firmar en el despacho judicial los 30 de cada mes los jueces también acogieron el reclamo por daño social que argumentó el procurador del caso Miguel Cortés y ordenó a Taitelbaum a pagar a 5 millones de colones y un millón más a la costurera afectada por este caso cuatro personas fueron detenidas por la fuerza pública en la localidad del Concho en el distrito de Pocosol en San Carlos y se viajaban en un vehículo en el que se transportaba combustible y equipo que se utiliza para la extracción de oro en la zona el conductor del carro un costarricense de apellido Fonseca desconocido por las autoridades incluso semanas atrás le quitaron las placas al vehículo cuando transportaba material minero dos de los hombres que lo acompañaban son de nacionalidad nicaragüense y se encuentran en condición irregular en el país los detenidos fueron remitidos a la fiscalía de San Carlos sobre esa cadena de suministro principalmente en puntos de extracción y procesamiento del material a nivel de montaña los desplazamientos que hacen desde los puntos de montaña a los lugares de resguardo y de los lugares de resguardo a la salida y fin de este material que están utilizando para el tema de la extracción es importante destacar que las acciones operativas se desarrollan tanto en montaña como en rutas y a nivel preventivo en toda la zona logrando de esta forma seguir generando acciones importantes El precio por metro cuadrado en San José se comercializa en hasta 3.500 dólares en mini departamentos de otro tipo de estudio Barrio Escalante y Mata Redonda tienen los precios más altos por metro cuadrado en el GAM En este espacio frente al Parque Francia en Barrio Escalante se construye una torre que tendrá unidades de 31 metros cuadrados a un precio de 114 mil dólares es decir el precio por metro cuadrado se comercializa en 3.400 dólares Un monitoreo de precios del CENFI encontró que el segundo apartamento con el precio más alto por metro cuadrado en la capital se ubica en Mata Redonda con 2.900 dólares En ese mismo distrito se vende otro a 2.700 dólares por metro cuadrado En Barrio Escalante una nueva torre lo vende a 2.600 y en Los Yoses un proyecto a 1.956 dólares por metro cuadrado La escasez de suelo disponible en la capital que hace que el precio por sí solo ya esté costando en nuestra capital metro cuadrado cerca de 1.500 dólares por metro cuadrado Muchos de los apartamentos que se están ofreciendo en este tipo de precios contienen una serie de complementos relacionados con piscinas gimnasios y los mismos materiales constructivos El precio promedio por metro cuadrado en la capital se comercializa en 2.100 dólares Tiva, San Sebastián y San Pedro tienen apartamentos con unidades por debajo de 2.000 dólares El precio de los apartamentos tiende a ser mayor en unidades pequeñas tipo estudio las cuales se ubican en puntos estratégicos como en los alrededores de la sabana Tenemos hogares con necesidades más reducidas de tamaño Igual le puedo decir que los hogares de 6 o más personas que en el 84 eran más de alrededor de un 30% en el 2011 alcanzan solo un 10% los hogares de 6 o más personas Un ranking elaborado por un medio argentino situó a San José como la décima ciudad latinoamericana con el precio promedio de metro cuadrado más alto Comprar en nuestra capital es más barato que en Buenos Aires Ciudad de México y Santiago de Chile pero es más caro que en Panamá y Bogotá Isabela la menor de prematura que está internada en el hospital de Punta Arenas continúa grave mientras que Angie Herrera mamá de la menor afirma que tomará acciones legales contra el hospital de Nicoya Y yo le dije a la doctora que por favor me la refiriera al hospital México al de niños a cualquier hospital pero que me la sacara de ese carnicero Así de fuerte fueron las palabras de Angie Herrera la mamá de la pequeña Isabela bebé prematura que nació en el hospital de Nicoya Ella llegó y me dijo que si yo quería me inyectaban la bebita para que la bebita se durmiera tranquilita y no estuviera ¿Eutanás? No, no, no como tranquilizarla ¿Se da? Algo así cosa que yo no permití porque yo sabía que mi bebé en ese estado lo que más tenía que estar era más despierta que nunca y estarla moviendo y así para que ella llorara y sus pulmoncitos fueran agarrando fuerzas pero ella prácticamente lo que quería era sedarme la bebé para que la bebé se muriera más rápido Ante la situación doña Angie afirmó que va a tomar acciones legales contra el hospital de Nicoya mientras tanto en el hospital de Punta Arenas hacen todo lo posible por darle la mejor atención a la menor Al igual que los días anteriores se encuentra en condición crítica luchando por su vida nuestro equipo técnico y profesional está realizando todos los esfuerzos posibles para mejorar esta condición actual sobre la evolución le seguiremos informando en las próximas horas La menor llegó pesando 730 gramos se necesita que pese mínimo 2000 gramos para que mejore su condición mientras tanto recibe oxigenación y sea alimentada por medio de una sonda Dispositivos médicos banano y café serán parte de los productos incluidos en el acuerdo comercial con Emiratos Árabes Unidos El acuerdo de Asociación Económica Integral sobre Comercio e Inversión con Emiratos Árabes Unidos se une a la lista de tratados comerciales que tiene Costa Rica con varios países Los exportadores nacionales tendrán acceso preferencial a un mercado de 10 millones de consumidores con un producto interno bruto per cápita aproximado a los 51 mil dólares entre los productos que se exportarán al Medio Oriente se encuentran el manano las frutas tropicales los dispositivos médicos cables de fibra óptica plantas ornamentales y el café algo que los diputados y los agricultores ven con buenos ojos nos parece positivo nos parece positivo porque son países que tienen un ingreso per cápita muy alto y podríamos nosotros aprovechar la oportunidad para atraer inversión desde esos países hacia Costa Rica pero además se nos abre también la oportunidad y la posibilidad de que muchos de nuestros productos puedan ingresar libre de aranceles a esas economías hay que valorar muy bien cuáles van a ser los sectores involucrados cuáles van a ser los beneficios para el país cuáles van a ser los sectores que van a poder tener una relación comercial con emigratos árabes unidos hay que ver qué quieren los árabes con nosotros hay que ver cuáles son sus áreas de interés sus intereses de inversión y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de ya los pormenores del tratado comercial logró un balance positivo entre las posiciones de cada uno de los sectores asociados a la cámara y por lo tanto las negociaciones fueron efectivas se espera que la firma del acuerdo entre Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos se realice durante los primeros meses del 2024 para posteriormente iniciar su trámite en asamblea legislativa en nuestra edición estelar tuvimos la visita del ministro de comercio exterior Manuel Tobar en entrevista con nuestro director Paulo Ulloa a continuación un extracto hoy hemos concluido una negociación histórica para el país es el primer acuerdo de naturaleza comercial negociado concluido con una nación del Medio Oriente y el Golfo que es una región del mundo con una sofisticación cada vez más alta más fuerte no solamente en sus hábitos de consumo pero también hay que entender que son sociedades son economías también muy incorporadas en el sector de servicios y también son importantes inversionistas externos hay mucho capital ahí hay mucho potencial para poder atraer inversión a Costa Rica al país en sectores como energías limpias que es un sector que ellos han manifestado en interés Emiratos Árabes Unidos es un mercado de 10 millones de habitantes como usted bien ha dicho con unos gustos refinados con un poder adquisitivo muy alto un PIB per cápita de 51 mil dólares lo que le hace a usted ver que hay enorme potencial para llegarle a un mercado que no le habíamos llegado podríamos exportar según lo que nos ha informado el COMEX banano frutas tropicales dispositivos médicos cables de fibra óptica plantas ornamentales y café esto solo para iniciar don Oloban hay una oferta exportable que hemos negociado bastante amplia hemos negociado atendiendo los intereses tanto ofensivos como defensivos de la industria costafricense hemos estado en todo momento un proceso de consultas con diferentes actores las diferentes cámaras del sector productivo pero en efecto estos son apenas algunos de los sectores que hemos identificado como potenciales ganadores y beneficiarios de ese proceso también vemos enorme oportunidad en productos cárnicos como la carne de res estamos trabajando en Procomer para poder certificar halal la certificación halal que es una certificación propia para este tipo de producto en los países de confesión musulmana y ahí vemos enorme potencial también para productos cárnicos de res ellos son unos importadores natos de productos de alimentos el 80% los bienes que ellos consumen los importan entonces por ejemplo la pandemia del COVID-19 les ha generado un estrés enorme a su economía a su seguridad alimentaria y ellos están buscando diferentes posibilidades o canastas para poder acceder a los alimentos que necesitan pero en servicios también pero por el lado de inversión en efecto hay enorme capital en los Emiratos Áridos Unidos deseosos de invertir en Costa Rica hemos visto discutido temas como también turísticos fuentes de energías limpias ellos son una industria extractiva y buscan también compensar o mitigar los efectos de esa industria extractiva en inversiones limpias en otros mercados ¿tiene buen ambiente a nivel legislativo la aprobación del acuerdo ya en sí? Sí esta mañana he conversado con el presidente de la Comisión de Internacionales el diputado Mendoza con quien pues tenemos una muy buena colaboración y le he informado por la cortesía al respeto y porque él preside la comisión que eventualmente va a conocer este acuerdo acerca del resultado de las negociaciones por lo tanto nosotros primero que nada tenemos que acordar la firma con las autoridades Emiratis esperamos que esto ocurra en las siguientes semanas posiblemente ojalá se nos dé el tiempo para firmarlo en el marco de la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio que va a ser en Emiratos Áridos Unidos el mes que viene en Abu Dhabi a finales del mes que viene y luego pasar al proceso legislativo Se asegura que una célula del régimen Ortega Murillo actúa con más fuerza en Costa Rica desde hace dos años el doble atentado contra uno de sus fundadores así lo refleja La condición de salud de ambos activistas es muy reservado por parte de las autoridades médicas del centro capitalino donde luchan por sus vidas Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto fueron víctimas de gatilleros este miércoles en el sector de San Pedro de Montedioca cuando circulaban en un vehículo prestado justo se ocupaban de trámites para su salida urgente del país hacia los Estados Unidos en el caso de Maldonado esta es la segunda vez que termina en un hospital herido de bala así que la unión de exilados nicaragüenses con sede en Costa Rica asegura que desde hace dos años una célula fiel al gobierno de Ortega se afianció en el país a lo largo de estos cinco años y medio que tenemos nosotros a través de de nuestra organización hemos venido identificando actores desde orden diplomático hasta actores retirados del ejército infiltrados en Costa Rica para hacer una labor de inteligencia acá eso no es nuevo para las autoridades costarricenses no es nuevo para la OIJ no es nuevo para la DIS obviamente a lo mejor el ejecutivo actualmente estará indagándose un poco sobre el asunto ante nuestra consulta a la dirección de inteligencia y seguridad de la DIS a través de casa presidencial se nos indicó que el caso se está analizando para establecer la línea a seguir además de mintieron que la dirección le estaba dando protección a la familia Maldonado Robleto recordando que solo el poder judicial brinda este tipo de custodia si yo creo que lo que hay que hacer es cuidarse yo creo que esto es un aviso no solamente para para Yohao sino que fue un aviso para todos los exiliados que hay que andar con cuidado porque el brazo del régimen es bastante grande en el centro médico donde convalesce la pareja se nos indicó que ambos fueron intervenidos quirúrgicamente y se les brinda todo el soporte necesario para intentar salvar la vida tras varias horas de búsqueda autoridades localizaron con vida al hombre que fue arrastrado por la corriente del río Pequiballe en la provincia de Cartago la tarde de este miércoles el rescatado se encontraba realizando kayak en la zona de embalse cuando se volcó su búsqueda se extendió hasta altas horas de la noche de este miércoles y hoy jueves bien temprano reanudaron las labores hasta ubicarlo el hombre fue trasladado al hospital William Allen de Turrialba para su valoración este jueves se abrieron 10 kilómetros más de la ruta 32 en un sector clave para el comercio como lo es el río frío los 10 kilómetros cuentan con dos carriles por sentido luego de más de cinco años de espera finalmente se conquistó la habilitación de 10 kilómetros en cuatro carriles en la ruta 32 una buena noticia para la gente que tenía cinco años de estar sufriendo un proyecto que no avanzaba que no se concluía hace un año no teníamos nada hoy se están aperturando 10 kilómetros que se van a unir con otros 24 kilómetros que ya teníamos abiertos en una primera rama y otros muchos más que tenemos abiertos en total vamos a tener abiertos 68 kilómetros a cuatro carriles el recorrido habilitado va desde el cruce de río frío a toro amarillo uno de los sectores con mayor comercio en la zona y es que pese a los tropiezos del proyecto faltaría poco para su apertura definitiva la ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia río frío y centro de limón a cargo de la constructora China Check registró este año uno de los niveles más lentos de avances del inicio de los trabajos que llevan seis años la apertura para nosotros es una noticia muy excelente porque sí ha sido muy duro todo este trayecto nos ha afectado mucho el comercio también porque yo vivo aquí sobre la ruta 32 de San del bar restaurante El Corinto dos veces que cerraron una vía el dueño del restaurante El Corinto está sufriendo porque no pasan muchos carros solo por una vía también yo voy a abrir dos para abajo y dos para arriba excelente queda así a lo tico a cachete inflado queda la vía con esta medida restan 39 kilómetros para ser inaugurados de un total de 104 El feriado del 25 de julio se mantendrá en su fecha original luego de que los diputados aprobaran el segundo debate del proyecto de ley la iniciativa elimina la posibilidad de que el día festivo fuera trasladado al lunes esto para celebrar el bicentenario de la anexión del partido Nicoya Costa Rica en su fecha desde el 2020 algunos feriados serán trasladados al lunes más cercano esto para crear fines de semana largos y ayudar a reactivar la economía del país hubo muchas excepciones entre ellas la parte cultural pero hoy le estamos diciendo a Guanacaste bienvenido ese es el nuevo el bicentenario que vamos a tener va a ser el propio feriado de la celebración que es lo más importantísimo entonces lo vamos a celebrar muchísimo y nos sentimos muy contentos porque el tema de los 200 años va a generar muchísimas oportunidades para la provincia la gerencia de pensiones espera resolver más de 3.000 solicitudes que están en trámite entre enero y marzo según datos de la entidad el 29% de las solicitudes provienen del sector público este es el movimiento de personas que se observa este jueves en las afueras del edificio de pensiones de la caja costavicense de seguro social a un día de que empiecen a regir los nuevos cambios en el retiro anticipado de acuerdo con la gerencia de pensiones la mayoría de solicitudes provienen del sector público con un 51% un 29% del sector privado y el resto de cuenta propia todos los ciudadanos han tenido la oportunidad de tramitar su retiro anticipado en el seguro de IBM bajo la modalidad de cálculo y edad de retiro que está establecida a hoy el ahorro es la base de la decisión de cuándo es que yo me puedo jubilar según el último corte se han tramitado 5.000 solicitudes 1.035 solicitudes aprobadas de anticipo de pensión 600 están en curso y esperan resolver antes de mañana y 3.400 en trámite las cuales esperan resolver entre febrero y marzo ¿qué esperamos nosotros a la hora de que entran en vigencia estas reformas o esta modalidad ya de retiro por vejez? bueno los objetivos que establecimos en el proceso de reforma y el objetivo muy claro es lograr la solvencia y sostenibilidad del régimen más allá o por lo menos al 2050 del sector público hay personas que tenían abierto un fondo complementario mayor cantidad de lo que había en el sector privado tomaron la previsión y hoy se están se están jubilando repasemos los cambios el primero surge en la pensión anticipada de los hombres la pensión a los 61 años y 11 meses es decir la pensión anticipada para los varones se elimina la edad de pensión se mantiene a los 65 años en el caso de las mujeres la pensión anticipada a los 59 años y 11 meses pasa ahora a los 63 años yo pienso que bueno no sé yo ya estoy pensionado pero a los 60 casi 64 años ya de los demás que pasaron yo pienso que de que no sé es como más alargar ya uno el tiempo ya uno está decidiendo ir a descansar con sus nietos llevarlos a a pasear y ya uno va a llegar casi como casi a enfermo casi a la casa feliz ojalá me hubiera tocado eso a mí yo a mí me la dieron hasta los 65 y luchando porque uno a veces toca con patrones malos que le rebajan a uno pero no pagan a la caja cuando vine a sacar mi pensión me dijo el señor no mamita usted no tiene las cotas digo pero que tengo años de trabajar los hombres deberán contar con un mínimo de 462 cuotas mientras que las mujeres con 405 cotizaciones hacemos una con los deportes llegamos al final de esta edición nocturna de nc 11 recuerde seguir informándose en nuestras redes sociales muchas gracias por su compañía que tengan muy buena noche